Bueno, chicos, vamos a comenzar esta clase de consultas. Seguimos en el primer módulo, ¿sí? Esta es la última clase del primer módulo. ¿Pudieron ver el trabajo práctico de qué se trata o ya lo están realizando? ¿Tienen alguna duda, chicos, del trabajo práctico de la segunda actividad? Por ahora no. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesora, ¿tenemos que pegar las imágenes en el PowerPoint y definir, digamos, poner cuál es la función de cada uno de los instrumentos, de las herramientas, digamos? Sí, ustedes tienen que armar en un PowerPoint o en un documento parecido, ¿sí? Tienen que armar sobre todo el tema de las herramientas e instrumentos ópticos. Con sus palabras, ir explicando para qué se utiliza cada uno, ¿sí? Cómo lo vamos a utilizar, para qué material también se utilice. Por ejemplo, en los instrumentos, en el calefactor, para qué se lo utiliza, que se lo utiliza para los armazones de acetato y explicar por qué, ¿sí? Esto con sus palabras. Tienen que ir armando un trabajo personalizado, porque es de cada uno que lo van a hacer con sus palabras. Vamos a compartir acá el enunciado del trabajo práctico para que lo vean los chicos que no pudieron verlo todavía, que no lo abrieron, recuerden que ese trabajo práctico tiene para presentarlo hasta el 30 de abril. Profe, una consulta. Sí. Sí, yo envié el trabajo, pero en la consejera nos decía que había que describir para qué servía cada herramienta o cada equipo. Es un PowerPoint, ¿qué dice el enunciado? Es referido a las herramientas e instrumentos ópticos. Ustedes tienen que ir agregando imágenes, fotos y armando esquemas, y ahí tienen que explicar cada uno. ¿Para qué es utilizado? Claro, porque no solamente van a poner las fotos y no sabemos, o sea, solamente van a estar las fotos puestas y el nombre de cada cosa. Eso no sería un bien armado el trabajo práctico, ¿sí? Lo más completo es que ustedes digan para qué se utiliza cada cosa. Ah, bien. Por eso dice un PowerPoint referido a herramientas e instrumentos. O sea, el PowerPoint va a estar, va a hablar de estas herramientas e instrumentos y bueno, tiene que tener su explicación también. Gabriela. Hay grandes imágenes, fotos, esquemas, entre otros. Claro. Gabriela, sí puedes modificarlo, ¿sí? ¿Puedo bajar y volver a hacer? Sí, sí, lo puedes volver a hacer. Tienes hasta el 30 para presentármelo. Esto no va a ser corregido, si no va a ser corregido todavía. Recién corregí los de la actividad número uno. Así que no te preocupes por este porque recién el 30 empiezo a corregir estas actividades. Ah, buenísimo. ¿Y cómo sabemos si el práctico uno está bien? ¿Cuándo te dice es aprobado, Gabriela? Yo corrijo el trabajo práctico. Si a ustedes me envían el trabajo práctico, solo corrijo que se corrige por nota de 0 a 100. 100 sería 10. Así que cuando yo corrija, le va a llegar la notificación a ustedes que ya está corregido el trabajo práctico. Quizá lo corregí a todos, así que supongo que quizá le tengo que cerrar la notificación. Cualquier cosa, si hay algo mal en el trabajo práctico, si hay algo mal en la actividad, yo abajo le pongo qué les falta, qué hicieron mal, qué tienen que corregir, ¿sí? ¿O qué tienen que tener en cuenta ustedes? Bien, bien, muchas gracias, profe. ¿Sí? Profe, todos los instrumentos que tengamos en la óptica. Sí, todos los instrumentos que aparecen en el módulo, que es lo principal, ¿sí? Si les quieres agregar otro instrumento que tengas en la óptica y sacarle una foto, está bien, o sea, está más completo, está mejor si le agregas otras cosas. Pero es, digamos, lo suficiente es lo que está en el módulo. Así que no se preocupa si es solamente lo que está en el módulo. Bueno, listo, eso no me da ni duda. Bien. Profe, ¿puede ser Word? Porque PowerPoint no lo entiendo. Sí, lo puedes armar en Word, siempre y cuando lo armes bien, completo. Bueno, listo, listo, listo. Voy a tratar con el PowerPoint porque la verdad que no le agarro ni para nada, pero vamos a tratar. Bueno. Y el Word hasta Irma también, así. Bueno, no, no, no hay problema. En el caso, en el caso, profe, mucho gusto, soy Sandra. En el caso de que no podamos en el PowerPoint o en el Word, podemos hacer algo un poco más manual, tipo pegar imágenes, hacerlas y mandar una foto. Sí, no hay problema en eso. Lo importante es que esté bien, esté completo, ¿sí? Con todas las cosas, todas las herramientas e instrumentos. Si quieres hacerlo en una hoja, en una carpeta, imprimir imagen, pegarlo y después sacarle foto, lo puedes hacer. Y después me pasas la foto, ¿sí? Súper. Sí, eso no se preocupe. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. No, no, esa no me era mi duda, profe, eso no me era mi duda. Bueno, ya recuerden que hasta el 30 me tienen que mandar. Tengo que tener las dos actividades hasta el 30 presentadas. Por si a algunos les falta la primera, digo, no sé. ¿Correcto, profe? Sí. Sí, profe. Bueno, los chicos que recién ingresaron, ¿tienen alguna pregunta? No, no, profe. Mi parte no. Bueno, cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden escribir a la plataforma o por el foro. Y la próxima clase recién va a ser el mes que viene, que ya vamos a estar viendo el segundo módulo, ¿sí? El módulo número 2. También, del instituto seguramente ya le avisaron que la clase práctica presencial a los que pueden asistir va a ser la semana que viene, el viernes 28, en el instituto de 4 a 6 de la tarde, ¿sí? Para los chicos que puedan asistir. Ahí vamos a ver el tema. Ustedes van a ver personalmente algunas herramientas, algunos instrumentos, cómo se utiliza el pronto. Lo van a utilizar al pronto también, ¿sí? Y vamos a ver el tema de los armazones y todas esas cosas. Y vamos a ver todo lo referido al primer módulo. Esta clase va a ser del primer módulo, ¿sí? Para eso hay que llevar el armazón de metal y el de acetato. Claro, exactamente. Ahí vamos a ir viendo bien cada parte del armazón. Por eso tienen que llevar uno de cada material, a los que pueden, ¿sí? Si no, compartimos ahí en el aula, en el curso. Así que no se preocupen. A los chicos que no tienen la posibilidad de llevar los materiales, no se preocupen que podemos compartirlo, ¿sí? Gracias, profe. No de nada, chicas. Bueno, ya saben, cualquier consulta me escriben. Si se le ocurre alguna pregunta, me mandan un mensaje. Si no se queden con dudas, que ya estoy para sacar todas las dudas que tengan. ¿Sí? Sí o sí tenemos que escribirlo con nuestra propia palabra o podemos, digamos, como ya leímos el módulo, podemos ir poniendo, digamos, por parte lo que dice ahí en el módulo de las herramientas y los instrumentos. Sí, lo pueden poner como dice en el módulo, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que sea personalizado el trabajo. Que ustedes lo van armando, como ven, que quedan bien, o sea, poniendo las imágenes, explicando. ¿Para qué utilizamos cada cosa? Si quieren, pueden ir copiando y pegando también del módulo, pero armándolos personalmente, ustedes al trabajo, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Que no dos pueden tener el mismo trabajo. Como para ir entendiendo para qué cada instrumento, eso es lo que quieres decir. Sí, así es. Bueno. Bueno, seguramente se van a conectar los del segundo cuatrimestre, así que ya saben, cualquier consulta me mandan un mensaje. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, Agustín, ¿qué preguntas tienes? Sí, ustedes pueden traer todas las herramientas que quieran, pueden traer los instrumentos que quieran. Obviamente hay que tener mucho cuidado en utilizarlo, ¿sí? En transportarlo también, porque es algo caro llevar un pronto, por ejemplo, o algún instrumento. Son cosas caras, sí, hay que tener mucho cuidado. Si los puedes llevar no hay problema. En el instituto hay un pronto focómetro también, así que lo podemos utilizar a este también. Lo que ustedes quieran llevar. Si ustedes quieren llevar herramientas también para mostrar, pueden llevarlo, pinzas, destornizadores, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Por ejemplo, yo el año pasado tenía alumnas que trabajaban en óptica y me llevaban, ¿sí? Me llevaban varias cosas, llevaban lápiz de wiki, a la máquina de corte, llevaban todo para mostrar también a los compañeros, ¿sí? Que no tenían la posibilidad de verlo. Ahí en el instituto tenemos pocas herramientas, por ejemplo, tenemos pinzas de desgastar y de curvar armazones. No tenemos, por ejemplo, destornizadores y esas cosas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Está todo claro. Perfecto. Bueno, chicos, entonces lo que estamos viendo después, lo que estamos viendo el viernes que viene, lo que pueden asistir a la clase presencial, que sería muy bueno que basan todos, ¿sí? Ya las clases presenciales serían el mes que viene. El mes que viene, segunda y tercera semana se les van a confirmar del instituto. Muchas gracias por su tiempo. Lo que estamos lejos, profesora, ¿no hay, no se va a grabar esa clase? No, las clases presenciales no se graban. Sí lo puedo plantear en el instituto para ver si podemos grabar algunas cosas, por ejemplo, en el funcionamiento del pronto, como lo utilizamos todos. Y mandarles después a ustedes, ¿sí? Un ejemplo que les doy, los chicos que tuve en la clase anterior, el año anterior. El último módulo, que es el módulo número 6, que todavía les falta muchísimo a ustedes, que es el segundo cuatrimestre, es armar un anteojo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los chicos estaban armando el anteojo ahí en el instituto, que es la última actividad del módulo 6. Y yo iba grabando paso por paso para enviarlo a los chicos que no podían asistir. Así que sí, lo podemos hacer, lo puedo plantear en el instituto y podemos grabar partes de la clase y después mandarlo. Es muy importante en la parte del pronto, porque es muy difícil agarrar la mano del pronto. Sí, pero igual por un video, ver un video tampoco van a entenderlo mucho, porque ustedes tienen que ver a través del ocular, ustedes tienen que manejarlo, tienen que manejar el pronto ustedes. Una cosa es ver un video, otra cosa es leerlo y otra cosa es ponerlo en práctica ustedes. Ahí en el cuadernillo hay un link donde se ve, pero no se entiende, no se entiende bien la explicación de cómo utilizar el pronto. Bien, vamos a armar un video en la clase presencial para poder enviarlo. Igual, primer año es algo básico, o sea, utilizamos las herramientas todos, lo más básico que hay, después ya en segundo año ya vamos profundizando. Por ejemplo, nosotros en primer año solamente vemos lentes minerales y esféricos. Entonces, les puedo explicar cómo se utiliza el pronto para tomar una graduación de una lente esférica, pero la lente cilíndrica no, eso recién lo van a ver en el segundo año, ¿sí? Bien. Fantástico, te va a faltar el regadito. No voy a faltar esas clases. Bueno, chicos. Gracias, profesor. No, chicos, quedan bien, ya lo estamos viendo el mes que viene en las clases por fin. Ahora se están conectando los chicos del segundo patrimento. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Andrea, estás en el segundo cuatrimestre, ¿así es? Sí, profesor, en el segundo cuatrimestre. ¿Marisa también? ¿Carla? Sí, también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estamos esperando, se están conectando algunos compañeros. Estoy en el trabajo, profesor, así que si desaparezco, que me fui a atender a algún cliente. Sí, no hay problema, Andrea, tranqui. Bien. Chicas, ¿estuvieron viendo la segunda actividad? Sí, pero a mí me costó encontrarla porque no me salía en la parte de la clase, donde se pone clase 2, donde sale el Genial, y creo que eso no salía lo de informática, pero después la descargué, donde dice descargar consigna, y ahí sí la encontré. Sí, es que hubo un problema al subir la actividad y se subió mal, entonces tuve que modificarla, tuve que borrar esa que estaba y volver a subirla, porque si varios alumnos me dijeron, yo no me había dado cuenta de que estaba mal cargada. Entonces tuve que subirla de nuevo y ya está corregida, o sea, ya está bien la actividad para que la realicen. A ver, se están conectando los compañeros. Sí, sí, sí. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Bueno, vamos a ver de qué se trata la actividad número 2 que ustedes tienen que realizar. Y como ustedes saben, este módulo es muy cortito, como lo dije en la casa anterior, pero muy cortito, pero es importante porque hablamos sobre recetas oftálmicas. ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a manejar siempre. Nuestra carrera como óptico, en nuestro trabajo, todos los días vamos a ver recetas oftálmicas y tenemos que saber interpretarlas. En la primera actividad ustedes tenían que inventar, confeccionar una receta oftálmica con los datos que tienen, digamos, las recetas y con las abreviaturas que hemos estudiado. Bueno, ¿de qué se trata la actividad número 2? Vamos a ver de qué se trata. Recuerden que ustedes tienen hasta el 30 para presentar la segunda actividad. Sí. Bien, es una actividad muy simple. Esperen un segundo que se siguen conectando los compañeros. Bueno, bien, es una actividad muy simple. ¿Qué tienen que hacer ustedes a través del PowerPoint o un documento de Google o un Word? El archivo que ustedes quieran. Tienen que poner cinco fotos o imágenes de internet de recetas oftálmicas. De diferentes recetas oftálmicas. Y ustedes tienen que interpretar cada receta oftálmica e identificar cada abreviatura que aparece. ¿Qué significa interpretar la receta oftálmica? Por ejemplo, tenemos una receta oftálmica y ustedes tienen que decir, a este paciente le recetan un anteojo de lejos o un anteojo de cerca, tiene tal vicio de refracción. Si tienen que explicar o le recomiendan tal tipo de lente. Ustedes tienen que interpretar esta receta que es prescripta por el oftalmólogo. Y aparte de eso, ustedes tienen que identificar cada abreviatura. Por ejemplo, OD, ojo derecho, OI, ojo izquierdo, DIP, distancia intercrupilar. Todas las abreviaturas tienen que escribir el significado de cada una. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es una actividad muy simple. Si ustedes tienen alguna duda, cuando la están realizando, no duden en escribirme un mensaje en la plataforma o en el foro. Yo le puedo hacer una consulta más allá de la actividad, ¿no? Sí. Porque me está pasando que en la práctica estamos teniendo problemas con algunas recetas. Sobre todo que nosotros, en la óptica de trabajo, trabajan con PAMI. Y, por ejemplo, la oftalmóloga nos manda la receta que dice solamente ADD, ambos ojos, AO, y la grabación. Por ejemplo, más dos. Sí. Y a nosotros eso no nos cuesta interpretar, porque nos dice a qué grabación yo le tengo que adicionar un más dos. O sea, en el caso del antiguo de cerca, ¿no? O sea, no nos mandan una grabación de lejos que uno le pueda adicionar una grabación de cerca. ¿Usted eso cómo lo interpretaría? Bien, para que diga ADD. Si usted ve una receta, ¿qué diga? Sí. En una receta no puede decir ADD solamente sin tener una grabación de lejos. Sí o sí tiene que tener una grabación de lejos para que sepamos nosotros a qué vamos a adicionar. Hacer una receta simple que diga ADD no puede estar. Tiene que decir lo más razonable. Anteojo de cerca. Ambos ojos, AO, y la grabación de cerca. Pero ADD no. No, es algo que está mal. O sea, si está mal escrito, se habrá confundido a la oftalmóloga. Sí o sí tiene que tener un antiojo de lejos para que diga ADD. Claro, si era lo que nosotros interpretábamos. Que no, bueno, en este caso no la... Bueno, pasó en varios casos. Pero no sé, pasa que es un sistema nuevo, porque ahora para mí tiene un sistema digital, que las recetas son digitales. En mi trabajo voy a subir algunas de estas recetas también, porque son las nuevas tipologías de recetas que tenemos, que viene toda la información, pero todo digitalmente. Y bueno, y en algunas nos decían eso, ADD, y nosotros decíamos que no, que vaya nuevo con el médico para que ponga bien la grabación. O sea, teníamos que adicionarle. Claro, es que si te sigue una receta solamente con un antiojo de cerca, no le puedes adicionar a nada. ¿El ADD está de más o está mal hecha la receta que no le puso un antiojo de lejos? Claro, por ahí se confundió y quiso poner AO, por eso es que es digital y lo tipean mal. Y bueno, sí, ahí sí, es AO, más o dos, sí, ahí sí, uno lo entiende. Sí, sí, seguramente es eso, que se confundió en vez de ADD, va ambos ojos, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, yo quiero que recuerden, ya falta un poquito para que termine la reunión, yo quiero que recuerden de que la clase presencial va a cerrar la semana que viene, seguramente ya la habitaron desde el instituto, que es una clase presencial, el viernes 28, de 4 a 6 de la tarde en el instituto. No es obligatoria, pero está lindo que asistan, para que veamos el manejo del pronto, veamos algunas herramientas, algunos instrumentos. Lindo, profe, yo no la pierdo porque estoy lejos, estoy en el Chubut, se me hace imposible viajar, pero bueno, debe ser linda la experiencia de compartir con compañeros y tener contacto ahí con maquinarias nuevas. Yo trabajo en una óptica, pero tiene todas maquinarias muy antiguas, tiene un fronto, pero re viejo, todas así, no es todo muy moderno. Ahora, hoy hay maquinarias que están estupendas. Sí, en realidad nosotros también manejamos maquinarias viejas, que son las manuales, ¿sí? Porque todo esto, la carrera se basa en que ustedes aprendan a utilizar herramientas e instrumentos manuales, porque utilizar, por ejemplo, una biseladora automática es muy fácil, o sea, poner una lente, ¿sabes? Digamos, tenés que saber programarlo y ya está. Claro, yo tengo todo así como decís vos, antiguo, está bueno. Eso está bueno porque ya aprendes desde cero, una óptica, ahora para armar una óptica, abrir una óptica, está muy complicado, empezar con máquinas muy modernas porque están carísimas, muy caras, entonces uno empieza de a poquito, comprando cosas básicas, ¿sí? Y está bueno que aprendan ustedes a manejar las cosas manuales, o en el caso de que tengan una herramienta súper moderna, una máquina moderna, y se rompe, tienen que utilizar las cosas manuales, ¿sí? Claro. Así que está bueno que esté para manejar. Michelle es tu nombre, ¿verdad? Sí, Michelle, profe. Así que, si sabes manejar el fronto, por ejemplo, eso está muy bueno, ¿sí? Porque es algo de lo más complicado para los chicos que recién comienzan a manejar un fronto focómetro. Claro. Sí. Bien, ¿tienen alguna otra consulta, chicas? Profe, ¿esas clases las graban o no las graban? ¿En las clases presenciales? Sí. No, no, las clases presenciales no las graban. Por lo general no lo hacemos porque no hay nadie que esté ahí para poder grabarlas, ¿sí? Porque los chicos están aprendiendo cómo utilizar las máquinas, todo. En algunos casos, por ejemplo, específicos, o algo, por ejemplo, ustedes en el módulo número 6 tienen que armar un anteojo, por ejemplo, ¿sí? En las clases prácticas también armamos un anteojo para que practiquen los chicos. Eso sí, está, digamos, podemos grabar los pasos, paso por paso para llegar, digamos, a la terminación del anteojo, ¿sí? Y les envío eso, no se preocupen. Bien, profe, bien, gracias. Sí, yo estoy como Michelle, también estoy en Chubut, y se nos complica ahí. Claro, sí, no se preocupen, chicas. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Yana. ¿Se tiene una consulta? Sí. Sobre los lices de refracción. Sí. Si fuera, digamos, una receta, digamos, la graduación en ojo derecho, más dos, más dos, más dos en el ojo izquierdo, menos dos, menos cuatro, ¿cómo tendría que poner el vicio? ¿Atomáticamente o escribir por cada ojo? Bien, siempre, siempre, en todos los casos, se escriben por cada ojo, ¿sí? Por ejemplo, en el ojo derecho tiene tal vicio de refracción, y en el ojo izquierdo tiene tal vicio de refracción, ¿sí? Siempre vamos a hablar ojo, o sea, por cada ojo, no por los ojos. No más en el caso de que en los dos ojos tengan una miopía, sí, le podemos poner en ambos ojos tiene una miopía, o una hipermetropía. Entonces, ¿sería atigmatismo poner en el derecho miópico compuesto y en el otro atigmatismo hipermetrópico compuesto? ¿En el derecho es los dos negativos? Claro. Exactamente, cuando los dos son negativos son miópico compuesto, y cuando los dos son positivos son hipermetrópico compuesto, ¿sí? Eso sí, vamos a ver, vamos a hacer una clase por Zoom, que voy a explicar vicios de refracción, ¿sí? A los chicos que no saben bien el nombre de los vicios de refracción, les voy a explicar detalladamente cada uno, cómo diferenciarlo en una receta, todo, por qué es lo más importante, es algo importante que ustedes tienen que saber. El nombre completo sin cambiar ningún nombre, sin que le falte nada, ¿sí? Porque si algo está mal, está mal escrito el vicio de refracción. Así que ya les voy a avisar cuando vamos a hacer una clase de vicios de refracción para que ustedes puedan asistir, y así, digamos, tengan en cuenta todo esto, los nombres. Bien, gracias, profesor. Bien, profe, gracias. Gracias, profe. No, de nada, chicos. Nos estaríamos viendo ya el mes que viene, la segunda y tercera semana, si no me equivoco, son las clases por Zoom, que ya vamos a ver el siguiente módulo, ¿sí? Y los que puedan asistir a la clase de la semana que viene en presencial, los espero. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Bien, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Chao.